Bueno, mi momento altavoz fue la primera vez cuando lo hacían en el Carlos Viejo, que en esos tempos casi siempre eran las mismas bandas, que eran como Ira, Nadie. Cuando estuvo Sepultura, Creator, Exus y muchas bandas más, cinco altavoces que venían. Mi momento altavoz, no me acuerdo el año, pero fue el primer homenaje a Rodrigo D. cuando estuvieron Los Mutantes y hubo un gran concierto de Pum. Ese año creo que fue el 2010, no estoy seguro, pero fue como toda la música que me gusta, junta. Mi momento altavoz más importante fue la primera vez que tuve una de mis bandas montada en esta tarifa. Mi momento altavoz es compartir con los amigos, reunidos acá todos al son de la música. Mi momento altavoz fue ver al último que cierre en este mismo escenario, y después quedarnos sin bus para devolvernos para Bogotá, esperar un día durmiendo afuera del parque. Mi momento altavoz es rockear con los amigos. Muchos recuerdos buenos de ahí.